¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las informaciones. Tal como se los adelantamos tras esta maratónica reunión que se prolongó por más de 8 horas en el Ministerio del Trabajo, el gobierno y los trabajadores portuarios lograron un preacuerdo que podría poner fin a este paro que ya se prolonga por más de un mes. Claro, mientras tanto, esta noche siguen las protestas en Valparaíso y desde el puerto nos va a informar en vivo Javiera Ponce. Buenas noches, Javiera. Hola, muy buenas noches. Claro, es una nueva jornada de manifestaciones aquí en Valparaíso. Estamos en la Plaza Sotomayores, los alrededores también de lo que es el sindicato de estibadores, de los trabajadores portuarios, donde había convocada una congregación, de hecho, para apoyar a los trabajadores portuarios, pero eso terminó finalmente en barricadas y en enfrentamientos con carabineros que duran hasta esta hora, como ustedes pueden apreciar. Tránsito absolutamente cortado mientras se siguen encendiendo algunas barricadas en estas calles aledañas a la Plaza Sotomayor. Acá en Valparaíso. En paralelo a esto, hace pocos minutos se conoció esta información que ustedes ya adelantaban, este preacuerdo al que llegaron después de una larga, larga jornada de negociación en el Ministerio del Trabajo, los tres trabajadores portuarios, junto a la ministra de Transportes, el ministro del Trabajo, y también representantes de la empresa portuaria, sobre la base de una propuesta que envió TPS y que dice relación, en primer lugar, con una mesa de negociación permanente para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Además de eso, este acuerdo contemplaría algunos puntos de compensaciones económicas sobre la base de bonos y capacitaciones, es lo que nos han adelantado, pero toda esta propuesta que se ha tomado con los trabajadores, este preacuerdo al que se ha llegado ahí en el gobierno, entonces tiene que ser ratificado durante la jornada de mañana, al mediodía, en una asamblea que van a sostener los trabajadores que han dicho a través de sus dirigentes, solo esto va a ser ratificado cuando las bases estén informadas de este preacuerdo y cuando voten favorablemente si avanzar en él o si persistir, entonces, en estas movilizaciones que ya llevan 32 días, como se los hemos estado mostrando, y que han tenido durante las últimas jornadas esta tónica que podemos observar a esta hora también en la imagen en vivo, barricadas, manifestaciones, enfrentamientos con carabineros, todo esto concentrado especialmente en el sector de la Plaza Sotomayor de Valparaíso, en el barrio Puerto, un barrio patrimonial, además que se ha visto muy afectado por todas estas manifestaciones que desde todos los sectores, se espera, puedan llegar pronto a su fin a través de lograr un acuerdo con los trabajadores portuarios. Vamos a estar muy, muy pendientes a todo lo que venga de información desde Valparaíso. Muchas gracias, Javiera. Buenas noches. Gracias.